Realmente está todo unido, necesitamos muchos profesionales, necesitamos mucha oferta académica, mucha formación, mucho trabajo intelectual y necesitamos abogados, necesitamos funcionarios, necesitamos magistrados. Doctor Ramírez, están en un momento especial del colegio, sé que tienen una actividad próxima. Sí, los abogados despedimos el año, el día 20 de diciembre, en la sede del colegio, en Roset 341, a las 19 horas, están los colegas invitados, los que regresaron hoy los invitamos formalmente también. Nos interesa conocernos, nos interesa mucho consolidarnos también como grupo profesional, porque en la medida que nos conocemos, nos ayudamos y si nos ayudamos la justicia es buena para todos. Y una última reflexión que quisiera hacer a mi respecto es que el acercamiento de la oferta universitaria al territorio también es una forma de democratizar la educación. Creemos que es un cambio altamente positivo que tengamos en la oferta universitaria acá, donde estábamos en este momento, en el CER, también la Universidad de Moreno. Y bueno, para darle la oportunidad a mucha gente que antes no la tenían, le den la de cursar estudios terciarios y de grado. Doctor Raider, sabemos que están en un trabajo de constancia, de reclamar permanentemente que se completen los distintos estamentos del Departamento de Judicial. Sí, sí, estamos peleando todos los días y son muchos factores, factores edilicios, instrumentales, así que estamos reclamando. Mañana es el día en que recibe el Departamento Judicial 12 decretos de designación de magistrados y funcionarios. El evento es en el Salón Dorado de la Gobernación. Somos el Departamento Judicial que más decretos recibe mañana. Una muy buena noticia. Sí, sí, son 12 decretos. Son dos juezas de familia, un juez civil y comercial, una defensora penal, tres defensores civiles, dos asesores de incapaces, tres nuevos fiscales. Vamos creciendo, vamos creciendo a un paso muy rápido. Seguimos después con la inauguración de los juzgados de familias civiles y comerciales, son cuatro juzgados. Se supone que a más tardar en marzo van a tener que estar funcionando. Los edificios están ya preparados, los magistrados designados. Y bueno, está todo listo como para que en marzo se desactive el juzgado de paz que está totalmente desbordado y que no puede dar respuesta a las demandas de justicia de nuestra ciudadanía. Y bueno, se va a transformar en cuatro juzgados.